Es un anuncio oficial que se da en esta nueva modalidad de comunicación que tiene el gobierno mediante una gacetilla de prensa explicativa e interlocutores por el lado del Ministerio de Producción, pero hace instantes nada más el presidente en su red social de Twitter estuvo haciendo algunas consideraciones sobre lo que considera va a ser un plan para reactivar a este sector que da impulso y empleo fundamentalmente a una de las industrias más importantes de nuestro país, la automotriz. Se trata en realidad de una decisión oficial, se han sentado ambas partes, por un lado el gobierno representado en el Ministerio de Producción, el ministro Dante Sica, y por otro lado las automotrices. Analizando las terminales, ¿cómo podría salirse de este laberinto en donde mes a mes vemos, estamos viendo por lo pronto caídas interanuales que han tocado el mes pasado el 56% de caídas en los patentamientos de cero kilómetros? Y el gobierno parece estar apuntando más allá de la medida puntual a la clase media en la campaña. Absolutamente, Nico, es lo que veníamos diciendo. Por un lado esa clase media trabajadora que antes se podía dar algún gustito con su sueldo, con el ahorro que tenía, que podía ser comprar un electrodoméstico, renovar su auto, comprar indumentaria y que lamentablemente la tasa de interés tan elevada, que por otro lado hay que decirlo, no es capricho, la tasa de interés elevada que tenemos es el costo que pagamos por evitar una corrida al dólar, por evitar que el ahorrista se vaya y abandone el peso en momentos en donde no hay tanta confianza y se vaya al dólar. Es la contracara que tenemos. El plazo fijo, saludable, con tasas de interés que compiten o le ganan a la inflación versus las tasas altas también cuando uno quiere acceder al financiamiento. No todo el mundo va y saca un préstamo en un banco, pero solo con tratar de sacar tu tarjeta de crédito y querer utilizarla en cuotas te das cuenta de lo que significa hoy el costo financiero de tener tasas elevadas. Por eso chicos, esta medida que decíamos es muy importante porque ahora sí, el que sacaba un plan de ahorro, quería sacar un auto, decía, pero absolutamente es indispensable que haya la posibilidad de acceder a precios relacionables. Que rebajen algo, algo. Claro, y hay que decir, por otro lado, perdón, digo, esto no solamente, las terminales no eran caprichosas, también tenían un fundamento. Miraban y decían, bueno, pero si yo el año pasado tenía un dólar a 20, hice mis proyecciones con un dólar a 20 y todo se fue al diablo y el dólar está estrepitosamente mucho más elevado cuando el dólar es prácticamente lo que está sujetando el 50% de mis costos, ¿cómo hago? Ese era el argumento de las terminales.